En la serra, en la inventa... Cambiamos, ¿y vas? ¿Ven ya? ¿Tiene una cucharadita de polenta, güey? Sí, mi plato favorito, las alubias de Tolosa. Me gustan también mucho los de legumbre, las lentejas, con chorizo. Pero lo más favorito, las almejas a la marinera. Ay, a mí también. Solo a la marinera. O si no, a la sartén. A la plancha. El aceite es a la sartén, un chorro de aceite y cómo se abran. Qué buena. El mío, la pasta. El mío era, hasta hace unos años, arroz de conejo. Pero ahora ya tengo mejores platos. Vamos a otro. Un huevo frito con chorizo, un huevo frito con jamón, ya me vale a mí, puta madre. Busturia, aquí estaba bueno nuestro premio de asado. Pero buenísimo. Y las salsas... El último premio que he comido de comida, no me acuerdo ni cómo sabía. Eso ya... El del asado. Cuatro ya meses, creo. Ahora mismo, ahora que he hecho lasaña, lasaña. Yo pasta. Porque tiene carne. Yo un plato de judía blanca con chorizo y bien a poner el jabón. También. Para pedir bien esta noche. Un marrano entero. Una fogona buena de 300 kilos así. Marrano que llamas a cerdo. Una marrano, una fogona hermosa. Coger y toda entera, venga. Toda, ni chorizo ni hostia. Toda, la lumbre y fuera. La lumbre que traduce, pero no entiendo nada. Al fuego, hacer todo ahí al fuego, hacer una buena fogate, venga. Echar carnaza por un lado y echar con una mano y está aquí comiendo con la otra, así. ¿Tan? Fuego, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Eso, la hostia, eso es una hostia. Yo prefiero un plato combinado. Aquí a mano, prrr, venga, va, venga, venga, venga. Es una guarrada. Yo prefiero un plato combinado, filete con patatas y pimientos del piquillo con esa roquefort y una ensalada con pasas y queso y ya estaba, alguna cosa. Y tú ganas de comer huevos, sí. Mi hermano cuando llego seguro que querrá comer arroz, que le encanta cenar arroz. Tendremos serios problemas. ¿Sí? Sí, porque le encanta el arroz. Pues se acabó el arroz. Se acabó el arroz, no. Bueno, con tomate y... Díselo desde aquí, chamo, por favor. Chamo, hagas arroz para tu hermana. Chamo, tu hermana me va a presentar... ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo se me va a presentar? ¿A mi hermano? Claro, claro, sí. Y te digo que no quiere comer más arroz. Tu hermana. Y yo tampoco. A ver si le vas a querer casar ya con Nisa, ¿verdad? No, a ver, el chico me va a conocer. A ver si le va a querer buscar una mujer a su hermano. Que en el siglo XXI no te casas, te conoces. Hombre, por lo menos llevarla a que la conozca con otro la mujer. Porque con esto estás de tiner, con esta malla. Con el siglo XXI no te casas. Porque el problema es lo que me gusta, sí. Como así es más conocido a mí.